Caballos Vinos Caballos Vinos Caballos Vinos Cuando les dan la salida la gente se oyó gritar Venía delante el oscuro como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo a la sal Qué carrera tan bonita esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya nos ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Qué sorpresa la espada Dinero extranjero roloaje y azar Ya finaliza del año En el pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay, se duele mi compa Charrana De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro algo y un pasear Y este de la yegua Y corona el caballo Era del pueblo las varas Un traje de manta bordado en inaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Violenta la yegua Se viva en las riedas Y al cóyul de todas trampas Applaus Y al foro de todas trampas Y al cano que nå Y al oto agua